¡Suscríbete al canal! ...que nuevamente han comenzado a llover las críticas a este George Silly porque a través de su cuenta de Instagram donde recientemente habíamos visto cómo había eliminado todas las fotografías de su esposa y de su pequeña hija, pues ahora realiza nuevas publicaciones donde por ninguna parte aparece ni Marlene Favela ni su pequeña Bella. Pero sí deja ver entonces cómo disfruta de estos días de confinamiento alejado de su familia y esto ha molestado muchísimo a las personas. Se ve entonces al empresario australiano haciendo paseos al aire libre, se ve también cómo está pescando y se ve entonces cómo se le ve muy tranquilo hasta en una mirando al horizonte sin tener cerca a su familia. Lo tildaron entonces de irresponsable y hasta de mal padre en todas sus publicaciones y es que las personas simplemente desde aquel momento en que comenzó el rumor de esta separación donde hemos visto que Marlene Favela se encuentra en un extremo del mundo y él en el otro, donde su pequeña hija ni siquiera ha cumplido un año de edad y que ya se encuentran separados, sobre todo en estos momentos que son tan importantes porque nos encontramos viviendo una crisis sanitaria que ha afectado al mundo entero, pues más que nunca como familia deberían estar juntos. Sin embargo, pues es un misterio, no ha salido a relucir ningún tipo de declaración formal de qué es lo que está sucediendo con ellos, pero lo cierto del caso es que hace más de un mes no se encuentran juntos, ella está de un lado, él está del otro, él había vaciado por completo su Instagram, su banco de imágenes y ahora nuevamente lo reactivó colocando fotografías de él, paseando al aire libre y también pues disfrutando de estos días de aislamiento social. Comentarios como, ve con tu esposa e hija, mañana te arrepentirás, era como lo más sencillo que podíamos ver a través de las redes sociales, también le colocaron, aún tienes tiempo de recuperar a tu esposa, qué rápido se les acabó el amor, deja de estar perdiendo tu tiempo solo. Recordemos que hace poco también había sido centro de las críticas, pues Marlene había colocado una fotografía de Bella y él había comentado algo como que era una bebé muy feliz y ahí mismo pues todas las personas comenzaron a contraatacarlo y a decirle que más bien debería estar cerca de ellas y no tener el orgullo que tiene como hombre, dejarlo a un lado y acercarse a su familia. Lo cierto del caso, recordemos entonces que esta pareja contrajo nupcias en el año 2017 apenas y tuvieron entonces a su pequeña hija Bella, quien todavía, como les mencioné, no ha cumplido ni siquiera su primer añito y que hace menos de un mes entonces George Silley había dejado en blanco su perfil de Instagram y había dejado de seguir a la actriz y que la actriz también ha dado de qué hablar a través de su actual desenvolvimiento, a través de las redes sociales, sobre todo en TikTok, donde se ha encargado de lanzar ciertas indirectas que muchos de sus seguidores piensan que son realmente muy directas para el empresario australiano, quien fue señalado entonces de machista y de no permitir entonces que ella quisiera volver al trabajo. Parece ser que definitivamente cada vez es más cierta la separación, lo cierto del caso es que todavía nos queda estar con las ganas de recibir algún tipo de respuesta oficial porque ninguno de los dos hace ningún tipo de comentario, pero cuando están las pruebas de esa manera, pues como bien dicen, más vale una imagen que mil palabras. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto, recuerden que si nos ven a través de nuestra página de Facebook pueden darle seguir acá arriba y si nos ven a través de nuestro canal de YouTube no olviden suscribirse para que juntos sigamos en este mundo de los famosos al día.